¡Hola! Estoy probando con el celular y la cámara a ver qué tal salen. Vean, el plan es lanzar como una moneda y ver a dónde vamos, entre Cuernavaca o Puebla. Solo que lo que no saben es que voy a llevar a un pequeño invitado. ¡Ay! Se me escapó. Me voy a llevar a mi conejo, porque no hay quien se quede cuidándolo en la casa y pues ni modo. Ahora me va a tocar ser la que viaja con un conejo porque quiero ser una madre responsable y no dejar a mi pobre bebé solito, sin que lo alimenten. Y al pez le voy a tener que dar de comer mucha comida. A ver qué tal sale esto. Para llegar a Xochicalco tienes que tomar la carretera 95 México-Acapulco hasta llegar a la desviación a Alpuyeca. Vamos saliendo del Airbnb y nos dirigimos a las pirámides de Xochicalco. Nos quedamos en Cuernavaca porque no había mucho espacio. Bueno, la verdad decidí mejor Cuernavaca, pero yo creo que sí conviene un poquito más quedarse por allá que en Cuernavaca porque todavía nos van a tardar como unos 45 minutos. Vamos a ver qué tal están las pirámides de Xochicalco. Bienvenidos a Xochicalco. Vamos para allá. ¿Qué creen? No nos dejaron grabar aquí en Xochicalco. Entonces todas las tomas van a ser de infraganti. Por ahí les voy a poner un poquito de las tomas del museo y de las pirámides. Mira, no sé si alcanza a ver. Allá vamos. Ahí. Tenemos que caminar todo eso para llegar hasta allá. ¡Ay! Mi Morelos. Si se preguntan por qué me la paso grabando cosas de Morelos es porque soy de aquí. Así que pues va a haber mucho contenido de Morelos. Xochicalco significa la Casa de las Flores y fue construida poco después de la decadencia de Atotihuacán, 100 años antes de Cristo a 650 años después de Cristo. Si bien, su apogeo solo se extendió entre el 700 al 900 después de Cristo. Esto fue habitado 600 años, 600 años después de Cristo. Se supone por los almecas, voy a en voz en off decirles bien toda la historia. Ah, entonces no estás contando, pues me sabe. Eres bien grosero. Ay, puro chisme, puro chisme. ¿A quién hablando? Pues habla cosas cool. Nos tardamos desde Cuernavaca una hora en llegar aquí. De Zacatepec está como a unos 25 minutos. Así que vayan a visitar Zacatepec. Para las 25 personas que me ven de Zacatepec. Para las 25 personas que ven de Zacatepec. ¡Hola, tío! Cumplé mis sueños de venir a Xochicalco, tío. Mira, viajando por el mundo, como tú me enseñaste. Uno es la pirámide más grande del mundo. Para los que no son de Morelos, es una pirámide. Si quieren venir a Xochicalco, les recomiendo venir con unos tenis cómodos, repelente de moscos, bloqueador solar que hace mucho calor. O sea, estamos en diciembre. Estamos en la época del año que más frío hace en la Ciudad de México, por lo menos. Y aquí nos estamos muriendo de calor. ¡Ay, qué calor! Estoy pegajoso. Les voy a pasar el dato de cuánto cuesta regularmente de lunes a viernes. Tengo en dedico que como 50 pesos. Pero, de todas maneras, les voy a pasar el dato ahorita aquí abajo. También les recomiendo traer lentes porque el sol está espantoso. Les digo, estamos en la temporada del año donde hace más frío en la Ciudad de México. Y aquí estamos ardiendo. Hace mucho calor. ¡Gracias! Estaba esperando calor. Uff, venimos unas horas de rápido para unas fotos, un poco de video. La historia se las voy a poner en voz en off porque se me dificulta un poco leer y contarles toda la historia ahorita. Se supone que no podíamos grabar. Pero no han dicho nada. Y veo que varios están grabando. Así que, pues, yo también lo voy a poner a grabar un poco. Sí está medio complicado. Está haciendo mucho calor. Un calor muy, muy intenso. Ahorita les sigo enseñando un poquito más. Y a ver qué chau. Chicalco es considerado como el centro más importante del periodo clásico tardío del altiplano central de México por su magnificencia y elevado desarrollo cultural. El origen étnico de los habitantes es aún desconocido. La ciudad fue incendiada, destruida y abruptamente abandonada alrededor del 900 después de Cristo. Fracaso, parte del objetivo era llegar a Jardines de México, pero se nos hizo tarde. Es como a mí me dolía mucho el cuello y tenía ganas de antes de dormir pasar por un masaje a Tempustlan. Aventé una moneda prácticamente de si prefería visitar Jardines de México en la noche, tres jardines iluminados únicamente, o ir por un masaje. Entonces, pues, ganó el masaje. Siempre gana el masaje. Lupeya, solamente será un video de Chicalco, al parecer.